E Ignacio Ambris recibiría ultimátum. Nacho Ambris es un técnico de respeto dentro de México. El estratega es un tipo trabajador que lleva muchos años dentro de los banquillos y que siempre tiene el deseo de hacer que sus equipos lleguen a la meta a través del camino del buen fútbol. Fue por ello que el Toluca apostó por su proyecto, mismo que ya los llevó a una final de la Liga MX, en la cual fueron aplastados a lo largo de toda la serie por el cuadro de Pachuca de Almada. Con todo ello, y más allá de que su equipo despliega un buen fútbol dentro del campo, la paciencia también tiene un límite y la gerencia del Toluca está por llegar al suyo. La inversión en fichajes desde que Nacho tomó el equipo no ha sido menor, muchos millones de dólares, y a pesar de ello, las vitrinas no tienen campeonatos nuevos. Ahora, la eliminación en la Leeds Cup ha sido un golpe duro al ego de la gente de los Diablos Rojos, tanto que habría puesto sobre la mesa del técnico un ultimátum. Fuentes señalaron que el club ha dejado en claro que Ambris, que en caso de que este semestre el equipo no levante en diciembre el título de la Liga MX, sería despedido de su puesto como entrenador del plantel. Se le han dado todas las armas deseadas, se han vendido a todos los jugadores con los que el técnico no ha tenido buena relación, y a nivel local ni a nivel internacional están llegando los logros. Ignacio es consciente y estaría de acuerdo con la postura del club. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!